...de ustedes, por la información que requiera. Gripe A, doctor, coméntenos, bueno, cuál es la situación en Catamarca. Bueno, la gripe A en Catamarca, el virus empezó a circular en el mes de febrero. El primer caso que se produjo fue el 7 de febrero y empezó a circular el virus de la gripe. Empezamos con todos los casos, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, en junio, recién tuvimos el primer caso positivo, los primeros días de junio, de influenza A. Y de ahí empezamos a mandar las muestras de aquellos más sospechosos al Instituto Malbran de Buenos Aires para que determinen la cepa H1N1, que es la que más riesgo tiene. Desde febrero hasta el viernes, este que pasó, se hicieron 462 muestras, de las cuales 95 fueron positivas para la influenza A. Es decir, que hubo 95 casos hasta el viernes de influenza A. Y de ellos, hasta ahora, de estos 95 casos de influenza A que han sido mandados al Malbran, recién tuvimos respuesta de 8 positivos, con virus H1N1. Ese es el estado actual. Por supuesto que ya, a partir de ahora, como ya sabemos que el virus está circulando en Catamarca, ya no hace falta a todo el mundo hacerle hisopado, sino a los más sospechosos, a los casos más graves, o aquellos que tienen enfermedades que los clasifiquen en el grupo de riesgo, como ser enfermos renales, cardíacos, obesos, diabéticos, y más de 65 años de edad, o chicos de menos de 6 meses, a eso sí, a todos los casos se mandan a determinar el virus H1N1, que a partir del lunes ya lo vamos a determinar acá. Ya nos enviaron los reactivos y tenemos el aparato y la capacitación para a partir del lunes que viene, empezar a hacer acá en Catamarca, la identificación de la cepa H1N1. O sea que tenemos 462 casos en total de gripe, 95 en influenza A, y 8 positivos para H1N1. ¿Cómo son tratados esos 8? Los 8 han sido tratados con Tamiflux. ¿Cuándo se les diagnostican las primeras? Porque los que son muy sospechosos, se toma la muestra y se les empieza a dar el Tamiflux, porque ahí quedaron las primeras 48 horas. Son 7 días de Tamiflux y con eso quedan cubiertos. De esto hubo una persona que falleció en el sanatorio Pasteur, que fue en junio, falleció de gripe A, pero tenía además otras enfermedades de base que hicieron que se agravara. Hubo otro enfermo en el hospital que ese se curó de la gripe y después murió por una diabetes descompensada. Y los otros casos, la medida más importante es aislarlo, aislarlo desde el punto de vista de que él no puede salir, porque el tema es que no contagia a otros. Entonces, si está en su casa, que la mayoría se atendió en la casa, un 15% nomás de esto hubo que internar. O sea que el 85% se atendieron a domicilio y cursaron en forma benigna. Con lo que nosotros estamos remarcando actualmente es en las medidas de prevención. La prevención es primero vacunarse, se vacunan. Todas las enfermedades que tienen riesgo, las embarazadas a cualquier edad, los niños a partir de los 6 meses hasta los 2 años y después de 65 años. Eso y aquello que tiene factores de riesgo, como les dije hace un rato, que es diabético, obeso, enfermo del riñón, del corazón, del pulmón, eso tiene que vacunarse. ¿Estas condiciones climáticas que han variado hacen que pueda volver, digamos, a registrarse más casos? Y sí, y sí, sí, sí. Porque siempre el frío activa más los virus y de aquel que lamentablemente no tiene cómo abrigarse bien, el frío baja la defensa, ¿no? Baja la defensa y se hace más propenso no solo a la gripe A, sino a cualquier otra enfermedad. Hablando de cualquier otra enfermedad, recién se ha registrado otra muerte por hipotermia. ¿Cuál sería el consejo directamente de la medicina preventiva, si bien estamos con usted, para lo que está sucediendo? Ese tema es un tema muy relacionado también con la salud, por supuesto, porque la salud no es solo el tema hospital, vacuna, es también articular con los otros sectores. En este caso, hay que articular con el Ministerio de Educación para educar a la gente, enseñarles a cómo se debe cuidarse, con la vivienda, porque estos casos de hipotermia, evidentemente, yo supongo que los dos casos han sido gente de escasos recursos, que, bueno, lamentablemente lo que pasa acá y en todas partes del mundo, no es cierto, hay una enormidad de pobres en el mundo y de indigentes y esa gente es la que, lamentablemente, no solo con el frío, sino hoy en el verano cuando se inundan, también se inundan ellos.